Bienvenido al programa de técnicas del éxito adelante, felicidades por haber elegido participar en este curso. El objetivo de este curso es mostrar las habilidades básicas que todos necesitamos para tener éxito en el trabajo y en el hogar. La historia de despegarse es acerca de tomar decisiones. Esperanza tomó la decisión de despegarse de la tradición familiar de trabajar la tierra y su vida cambió para siempre. Escuchamos algunos testimonios de decisiones que significaron un cambio. Deben estar seguros de que sus sueños no son solo sueños. Primero deben ponerlos en papel. Deben tener una meta y luego actuar para alcanzar dicha meta, porque si no, solo serán sueños. Ser responsable de tu propia vida es la cualidad más importante para alcanzar el éxito. Las decisiones de hoy harán la diferencia en tu vida mañana. Las lecciones de este programa de entrenamiento te ayudarán a tener las cualidades para llegar hasta donde tú quieras en la vida. Bueno, para seguir teniendo buenas notas, tuve que hacerme responsable de mis actos, hacer sacrificios y entender que si no tengo éxito, lo que depende básicamente de mis notas, mi familia no tendrá éxito. Esa es una buena motivación.